la selección de guatemala sub 20 hizo historia en el pre olímpico de concacaf no solamente por haber clasificado el mundial de indonesia sino que también sino que también por haber eliminado a canadá y méxico ahora los chapines buscarán prepararse de pleno para la copa del mundo y ya tienen de manera oficial su primera gira mundialista después de 11 años guatemala volverá a disputar un mundial y es también por este motivo que no quieren perder el tiempo recordemos que la copa del mundo de indonesia se jugará del 20 de mayo al 11 de junio del 2023 con la participación de un total de 24 selecciones de las diferentes confederaciones esta primera gira de la selección de guatemala se realizará en los eeuu del 27 de julio al primero de agosto en atlanta y del 2 al 7 de agosto en california los rivales a enfrentar son la selección local dalton united fc chattanooga sc oakland roots reserva selección local lancaster y new hall premier fc todos estos encuentros servirán a la bicolor para estar más que lista y hacer un buen papel en la copa del mundo guatemala tiene asombrados a todos luego de su gran papel en el premundial de concacaf con unos jóvenes que demostraron garra a pesar de que el proyecto que se ha venido formando no ha sido tan sólido aún así lograron destacar y quedaron a las puertas de clasificar a los juegos olímpicos a pesar de que fueron menos preciados por la prensa sobre todo por los mexicanos los chapines callaron bocas y ahora quieren enfocarse al 100% en hacer un destacado papel en el mundial y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que siempre estés informado lo que acontece en el fútbol de la región